Aplausos Hoy fundamentalmente este inicio de abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha en todas sus exencias, en todas sus ramas para que el peronismo sea en serio una alternativa el año que viene. Y en eso estoy convencido, que el peronismo puede ser y creo que va a ser una alternativa para que vuelva otra vez a ser gobierno. Y en esto tenemos que trabajar mucho. Creo que se están también alineando los patitos en cada uno de ellos y nosotros lo que queremos hacer es eso, o sea, decirle a todos esos patitos que vengan acá, que vengan los patitos acá, que acá no hay ningún problema, acá tienen para reunirse, no necesitan ir ni a Catamarca, que han ido otros a Catamarca, pobres, han ido despistados porque contaban en Catamarca, estaban interviniendo el PJ. Entonces no entendían nada. Pero esto es como una anécdota, le digo, pero vuelvo a repetirle, no le vamos a cerrar la puerta a nadie. El que quiera hacer racho aparte que lo haga, pero este es el peronismo. Vuelve el peronismo. Y no venimos para sacar cinco puntos. Venimos para ganar.